Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir en el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión En tu corazón, con mi corazón, en mis manos temblorosas arañas En tu corazón, con mi corazón, con mi corazón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme